A continuación, tiempos y mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tiempos y mundos. Un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día. Con la conducción de Alan Caffey. Tiempos y mundos. Tiempos y mundos va a tratar hoy día de un tema que lo empezamos a tratar hace más o menos tres semanas. Justamente la semana anterior a la celebración de la Cumbre de las Américas en Lima, el 14 y el 15 del mes de abril. En ese programa nos acompañó Catalina Arias y ella estaba a punto de viajar a Lima invitada a participar en varios foros por la OEA, como parte de los eventos que iban a darse en torno a la Cumbre de las Américas. En un interesante programa analizamos las ponencias que serían de interés para los foros y comprometimos a Catalina a que a su regreso compartiría con nosotros su experiencia y las apreciaciones que ella hubiera tenido sobre la Cumbre. Como lo prometido es deuda, hoy está con nosotros Catalina Arias, con quien trataremos el tema referido. Cuéntame Catalina, el ambiente de los foros no fue muy tranquilo, de lo que entiendo, ¿no? Así es, Alan, gracias por la invitación. Sí, la Cumbre de las Américas, como te comenté, fue accidentada. No solamente porque no se cumplió las expectativas, no fue el presidente de los Estados Unidos, que era una de las personas más, de las personas que todo el mundo quería ver. Obviamente ya se sabía que Maduro no podía ir. También el tema del presidente de la República del Ecuador, que tuvo que salir de viaje urgentemente por los sucesos, los tristes sucesos que sufrió nuestra patria. Y también por la presencia de muchos cubanos y venezolanos que en medio del foro de las organizaciones sociales y en la ciudad de Lima, en diferentes puntos, hicieron sus pequeñas marchas y protestas, porque no había sido invitado el presidente de Venezuela, lo cual consideraban antidemocrático. Entonces, la Cumbre sí fue muy accidentada realmente, tuvo muchas cosas que destacar. Por ejemplo, el hecho de que el poder conversar con las otras personas de los otros países te da la idea de que efectivamente, como decíamos y habíamos analizado, la corrupción es a nivel global en todos los países. Peor en el Perú que habían pasado no menos de dos semanas del problema del presidente, ¿no? Y entonces fue muy interesante en ese sentido, pero no, desde mi punto de vista personal, no cumplió las expectativas que yo quería. Sin embargo, para el presidente peruano sí se cumplió porque se firmó por lo menos un acuerdo, hecho que no había sucedido en las anteriores cumbres. Y eso ya es un avance. Es un avance. Así es. Respecto de este tema que hablábamos de las protestas que se habían dado, acá llegó información un poco variada, ¿no? Se vio una marcha muy grande, sobre todo de gente venezolana, que estaba protestando contra Maduro. Vimos una marcha de mucha gente que parece que son refugiados venezolanos, que estaba contra Maduro. Y la pregunta es, ¿es del gobierno venezolano quien envió a estas personas como parte de una delegación? Bueno, de lo que yo pude ver, no vi la marcha de los venezolanos en contra de Maduro, pero dentro del foro sí vi un grupo de venezolanos y cubanos bastante grande en favor de Maduro, o sea, todo lo contrario. Entonces, y en este grupo de venezolanos y cubanos, según pude entender de lo que me comentaron, habían venido incluso traídos por un avión del gobierno. Entonces, sí llamó mucho la atención al foro de la sociedad civil que se haya permitido la entrada de mucha gente venezolana y cubana, cuando en realidad los representantes de las organizaciones civiles no eran muchos, o sea, era restringido. Y con la presencia de este grupo, un foro que debía realizarse a las 9 de la mañana se realizó a las 12 del día, con la presencia ya no de 300 personas, sino de los pocos que quedamos ahí interesados en seguir en el tema, unos 90, 80 personas, mientras los delegados estaban actuando y dando sus opiniones en otro lugar del mismo hotel, pero a puerta cerrada. Entonces, ya no era lo mismo, la comunicación ya no era la misma. ¿Y cuál era el interés de parte de estos grupos en boicotear o en sabotear la reunión? Bueno, de lo que yo entiendo, la idea era precisamente impedir que se llegue a un acuerdo, porque este acuerdo es un acuerdo en contra de la corrupción, de gobiernos democráticos, de evitar un gobierno que tenga todos los poderes. Entonces, la intención era buscar dentro de la cumbre que no se llegue a ningún acuerdo y más bien que los países pudieran apoyar el punto de vista de Venezuela y seguir con la misma temática, ¿no? La misma temática populista, la misma temática... La soberanía. Exactamente. Entonces, la intención de estos foros era evitar precisamente que se pueda, la intervención de estas personas en el foro era evitar que se trate de la corrupción y se llegue precisamente al acuerdo al que se llegó en el compromiso de Lima. Me comentabas antes del viaje que, además de este foro de la sociedad civil, había otros varios foros que también iban a llevarse adelante, sobre todo en temas de gobernabilidad y de afectación a la democracia. ¿Lograste asistir a alguno de estos? Bueno, estuve en un foro que hablaba sobre la democracia, la gobernabilidad y el tema digital, porque el gobierno digital es... se promueve el gobierno digital. ¿Qué quiere decir eso? El uso en la mayoría de los campos de la institucionalidad de los temas tecnológicos, porque la tecnología ayuda a la transparencia y la transparencia es importante para, no solamente para el gobierno, para que los funcionarios públicos puedan conocer y relacionar temas, para los órganos de control y también para la ciudadanía, porque la ciudadanía a través de los gobiernos digitales puede saber qué es lo que está haciendo el gobierno, por qué lo hace, qué contratos firma, cuándo los firma y qué cláusulas son las que se está comprometiendo el país. Entonces, este foro del gobierno digital fue muy importante, interesante. Lo que yo sí destaco en este punto es que con el gobierno digital no se ha tratado el tema del analfabetismo tecnológico, porque la ley, todas las leyes contemplan el analfabetismo, o sea, no sabes leer y escribir, pero ahora ya existe el analfabetismo tecnológico. Es decir, millones de gente de cierta edad y muchas comunidades, digamos, rurales, saben de la tecnología, pero todavía no la pueden usar a cabalidad, no saben cómo usar todas las herramientas tecnológicas que necesitas para precisamente involucrarte dentro de la gobernabilidad, involucrarte dentro de las instituciones, incluso para hacer un simple papel. No todos somos tecnológicos, ni conocemos todos los sistemas que trae la tecnología. A mí me vas a decir. Y eso es analfabetismo tecnológico y no está contemplado en la legislación como una forma especial que se debe tratar. En el programa anterior nosotros nos habíamos planteado, o ya había yo planteado como algunas de las inquietudes que a lo mejor cabía presentar dentro del foro. La idea de la comprensión esta de la necesidad de que el esfuerzo contra la corrupción en el plano ya inclusive penal fuera objeto de un acuerdo internacional y de un acuerdo regional al menos, en el que se tratara la corrupción como lo que es, pues no, un delito casi de lesa humanidad en cuanto a que la corrupción implica el despojarle a la población y de hecho a la población menos favorecida de la posibilidad de inversiones del Estado que la puedan promover y ayudar a superar esa condición. Te había dicho yo a manera general que como que se veía necesaria la creación de una interpol de la corrupción. ¿Se logró plantear alguna cosa en este sentido? Bueno, el tema de la corrupción quedó como un tema que todos los países consensuadamente la consideran como algo que va en contra de los derechos humanos y obviamente en contra de la gobernabilidad y la democracia. Se estableció que por la corrupción casi del 4 al 9% del PIB va para la corrupción y por lo tanto muchos países que utilizan por ejemplo el 3 o el 4% para inversión en salud estarían privados porque la corrupción está a la par en ese sentido. Entonces, en este compromiso lo que se trató es de reforzar la idea de que efectivamente debe haber acuerdos en materia penal internacional, interregional con el objeto de que se puedan recuperar los bienes, se pueda haber una cooperación más efectiva policial de investigación y también para perseguir el cohecho, todo este tipo de delitos especulados, etc. Se trata en este foro, el acuerdo trata de reforzar los temas, por ejemplo, de investigación pero también no solamente de la investigación de los periodistas para que estén protegidos en esta investigación sino también de los funcionarios públicos que hacen la investigación y de los funcionarios que denuncian los temas de corrupción y además también de normas de protección a ciudadanos que puedan denunciar casos de corrupción. Entonces, es fortalecimiento de los temas jurídicos penales para que la corrupción no solo se quede, pueda y deba ser sancionada en casa sino que se pueda perseguir a otros países, en otros países, ¿no? Se puede recuperar los dineros, los bienes y lo demás. También se habló mucho sobre la bancarización de los partidos políticos es decir, que los partidos políticos ya no puedan tener dinero de las donaciones para sus campañas electorales simples, ¿no? En simples cuentas, sino ya bancarizados de tal forma que la ciudadanía pueda tener acceso y saber qué pasa con las campañas electorales quién les dio dinero, de dónde vino el dinero, por qué les dieron dinero y eso es importante porque, por ejemplo, ahorita es un tema de actualidad que se está acusando al expresidente de la República, el señor Correa de que su campaña fue apoyada por un grupo subversivo, un grupo lícito entonces, esta idea de obligar a los partidos políticos a que tengan sus recursos bancarizados pues va a permitir un poco más saber de dónde vienen quién les está apoyando y quiénes realmente son son temas penales que deben implementarse lastimosamente, desde mi punto de vista, ya lo digo desde mi punto de vista no es un acuerdo que diga en tres años, en dos años, en un año van a tener estas normas, ¿no? sino que es un compromiso que se debe adoptar por los estados y que en tres años o hasta el 20, 23 se supone que ya debería estar implementado sin embargo, yo sí hubiera querido que sean normas más precisas y que a todos los estados les den un límite de tiempo para adoptar este compromiso Sí, no, yo te agradezco mucho que me enviaste la resolución, el documento de las resoluciones de la cumbre me pareció interesante es interesante toca muchos aspectos que vale la pena tratar pero efectivamente la preocupación mayor es esta laxitud, digámoslo así en cuanto a los plazos y en cuanto a las maneras en que se deberían implementar las recomendaciones que hace la cumbre encontré algunas cosas que me llamaron la atención en el plano educativo y echen falta otras el tema de la corrupción de lo que hemos podido analizar en varios programas acá es un tema que abarca una multiplicidad de campos de facetas, así es y sobre todo en el proceso de contratación pública que es la fuente principal del fenómeno la contratación pública conlleva una cantidad de actores y de disciplinas que están implicadas en el tema vamos a hablar de alguna represa, de una carretera hay factores de ingeniería hay factores financieros hay factores legales es decir, hay una multiplicidad de factores y conversando con algunos académicos y amigos universitarios analizábamos que no existe en ninguna facultad del Ecuador ningún tipo de pensum encaminado a formar especialistas en detectar y atacar el tema de la corrupción y la observación que algunos de ellos me hacía que me pareció extremadamente válida es que este proceso obviamente no podía articularse en torno a una persona porque justamente por razones de ingeniería por razones de economía y por razones de derecho lo que se necesitaba es un equipo multidisciplinario y que un poco ese debería ser el esfuerzo de la universidad en formar estos equipos para que en su momento puedan actuar de manera efectiva y con conocimiento de causa sobre los temas de corrupción no sé si eso, algo así no se planteó de lo que pude ver no, lo que se planteó es que efectivamente en la educación se ha perdido el tema de los valores o sea que desde la educación la educación debe ser desde la niñez para que la gente tenga en sentido del valor para que tenga un sentido de la ética la educación debe ser desde la niñez y que eso realmente se ha perdido en nuestros países ya no existe la ética ni temas acerca de los valores y que hay que reforzar eso pero efectivamente sacando una conclusión de lo que tú dices efectivamente todos están de acuerdo en que la corrupción es un mecanismo político, jurídico, económico organizado es decir, como dices no es solamente una persona se necesita de un equipo de todo un gobierno para que esta política jurídica, económica organizada, delictiva surta todos los efectos que ha surtido en cada uno de los países de las resoluciones que se toman ¿cuál te pareció la más sustantiva la más importante? bueno, para mí desde el punto de vista siempre me gustan los temas jurídicos y derechos humanos la más importante para mí es esto el reforzar las normas penales para que la corrupción pueda ser perseguida o más bien dicho para que los resultados de la corrupción puedan ser perseguidos no solamente en el país sino a nivel internacional porque a la sociedad por ejemplo a los ecuatorianos veo en muchas de las redes sociales que también lo que les interesa es recuperar los dineros porque nos afecta efectivamente a todos nos afecta no solo en los proyectos de gobierno sino en la vida diaria en nuestros bolsillos con los impuestos que nos suben y todo lo demás entonces eso es importante si estamos hablando de alrededor entre el 5 y el 9% del PIB estás hablando en el Ecuador en el orden de 3.500 4.000 millones de dólares anuales exactamente que no se destinan por ejemplo a proyectos de educación algo muy algo muy que también mucho me sorprendió por ejemplo en el tema del municipio de Quito que decían que para los proyectos de obras públicas se les asignó 70 millones y que las coimas eran 70 millones entonces es decir los proyectos en obras públicas del municipio se quedaban en cero este es un dato que oí en la radiodemocracia pero no sé si sea real sin embargo si es real es abrumador el presupuesto que utilizan en cuanto a la corrupción y el presupuesto que utilizan en cuanto a las obras no suena muy real no suena no suena muy real pero si es real y si se pone esto en contexto de lo que se oyó en la cumbre de que precisamente del 4 al 9% del producto interno bruto es utilizado en corrupción bueno algún programa de gobierno no se puede cumplir porque ese dinero ha sido destinado para la corrupción entonces es impresionante eso no puede seguir nosotros ya no podemos seguir tolerando y justamente en la cumbre se saca otro punto que es basta la tolerancia de la corrupción la ciudadanía los actores políticos los actores sociales debemos participar activamente para decir basta y dejar de ser tolerantes de este tipo de actos organizados delictivos actos que son cometidos en conjunto por todo un gobierno o sea no estamos hablando solamente de una institución sino de todo un gobierno y eso es eso realmente asusta a la sociedad claro y ese es el tema finalmente para tratar el asunto de la gobernabilidad como habíamos conversado el el que la ciudadanía deje de creer en una posibilidad de salida democrática y se incline por las soluciones milagrosas es justamente originada en el hecho de que el sistema democrático no está de alguna manera actuando o reaccionando para frenar el cáncer que significa para sí mismo la existencia del fenómeno ¿qué medidas planteaba la cumbre en relación a la protección de la democracia y que me imagino habrán girado en torno a la institucionalidad? bueno es un poco complicado esta cumbre se trata o propende a considerar que los gobiernos son democráticos entonces partiendo desde ese punto de vista una cirugía mayor que implicaría una debacle institucional no es vista como algo que podrían plantear claro factible o recomendado por ellos porque todos estos países se consideran países democráticos incluso Venezuela y Cuba piensan que son países democráticos y que porque no les invitaron a la cumbre ellos están los otros países están incumpliendo este principio de democracia pero haría falta yo sí creo que haría falta una cirugía mayor como se dé una cirugía mayor hablamos de una constituyente unas nuevas elecciones o quizás el presidente Moreno pues haga la cirugía mayor que ha prometido pero este es un tema que estaríamos hablando en un caso puntual del Ecuador el problema no es no está solo en el Ecuador o sea el problema el problema de la corrupción es un problema muchísimo más extenso muchísimo más difundido y en esa medida lo que a mí me preocupa es que este tema de la cumbre termine básicamente en un saludo a la bandera porque cada uno de los países como tú señalas tiene llamémoslo rabo de paja así es y por lo tanto se hace una declaración muy bonita se hace un planteamiento muy muy bien redactado muy pero se lo hace sin dientes se lo hace sin plazos se lo hace sin objetivos medibles y claro esto lo único que hace es empujar el problema un poco más adelante pero mantener las mismas condiciones en las que se están dando las cosas es decir donde hemos visto que hay una efectividad o un principio de efectividad en la lucha contra la corrupción que es el caso de Brasil el caso particular de la justicia brasileña que ha tenido el coraje de asir al toro por los cuernos y irse hasta meterlo preso al expresidente Lula una de las figuras más populares del país por actos de corrupción absolutamente demostrados además ese problema de institucionalidad no se lo trató de alguna manera no se lo claro o sea el tema de la institución es el reforzamiento de todos los canales que puedan reforzar la democracia y la gobernabilidad a través de los temas de la justicia a través de la transparencia etcétera etcétera de lo que yo sé por ejemplo Perú inmediatamente está implementando los compromisos de la cumbre y en el caso de los peruanos por ejemplo ellos confían mucho en el nuevo presidente porque cuando fue alcalde hizo de un pueblo en Perú hizo mucha obra entonces ellos ellos creen precisamente en él creo que es importante que uno crea en su presidente para poder creer en que las instituciones efectivamente son instituciones democráticas y creo que sí es necesario que se tomen los toros por los cuernos y efectivamente empecemos a limpiar la casa no solamente en este país sino en todos los países no es fácil pero para eso están el apoyo a la ciudadanía y a los funcionarios públicos honestos porque debemos empezar por algo por lo menos empezamos por algo el embajador del Ecuador en el foro por ejemplo destacó que con el Consejo de Participación Ciudadana estamos limpiando la casa bueno estamos haciendo algo si el Consejo de Participación Ciudadana hace por lo menos el 70 o el 80% de la labor que los ecuatorianos esperamos estamos haciendo algo por la corrupción cuéntame en el foro de la sociedad civil tú te reuniste con representantes de varios otros países además del Perú ¿cuál es la percepción de ellos? ¿hay una percepción de esperanza hay una percepción de duda de desesperanza ¿cómo sentiste tú esa actitud de la sociedad civil? bueno fue muy interesante porque el foro de la sociedad civil estaba compuesto por personas anti maduros anti Estados Unidos y otras personas que estábamos en favor del tema de la democracia y en contra de por ejemplo de Maduro y de su gobierno esta dicotomía de pensamiento nos sirvió para entender que nuestros pueblos latinoamericanos todavía tenemos esperanza en los gobiernos populistas todavía nos venden la idea de que el gobierno populista de que el comunismo y el socialismo nos va a sacar de la pobreza y también hay otro grupo que obviamente considera que esto no es así entonces no había un consenso para decir que todos estamos de acuerdo en que debía Venezuela cambiar su actitud porque si había grupos en que estaban en favor de Venezuela y los gobiernos bolivarianos y las ideas bolivarianas entonces en ese sentido fue interesante conocer diferentes puntos de vista hay gente que dice que Maduro es un santo y que en realidad no hace nada y son gente que vive en Venezuela y estaba ahí o cubanos o bolivianos que tienen contacto con venezolanos y tienen una realidad completamente diferente a la que nosotros tenemos de Venezuela entonces en ese sentido fue muy interesante te agradezco mucho Catalina creo que con esto un poco cerramos el capítulo de la cumbre no fue una cumbre tan alta como no por mis expectativas hubiera querido que sean mejores pero en todo caso ojalá este consenso que se ha dado con relación a la dimensión del peligro a la dimensión de los costos sociales que la corrupción implica sirvan para que vayamos adelante en un programa y en un proceso serio para controlarla y ojalá erradicarla te agradezco mucho muchas gracias sí yo pienso que la cumbre el mérito que tiene la cumbre es poner en el tapete un tema muy importante que es la corrupción es decir reconocer que la corrupción es organizada que no es una corrupción nacional que es una corrupción interregional y que es un tema que se debe debatir yo creo que eso es lo rescatable de la cumbre te agradezco Catalina muchas gracias a ustedes las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó tiempos y mundos un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día con la conducción de Alan Caffey tiempos y mundos y mundos y mundos